Hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar fue trasladado el cuerpo de una mujer de 56 años, quien falleció presuntamente luego de sufrir una caída en un baño de una clínica de esta ciudad. Cabe destacar que la hoy fallecida había ingresado por un procedimiento quirúrgico en una de sus piernas. Nosotros venimos del corregimiento del plan, esa es jurisdicción de las aguas del Pilar. Si vinimos inicialmente porque mi mamá tiene diabetes y tenía una herida en el pie derecho. Nos acercamos a la clínica Valledupar porque la doctora María Mercedes nos llama y nos dice que nos acerquemos el día jueves porque le iba a hacer un procedimiento quirúrgico en la pierna, a raíz de la sucia que tenía. La valoró el mismo jueves en horas de la mañana, ya la estaban esperando. La valoró y la programó para el día viernes, para el día siguiente a las 8 de la mañana. Y en su defecto, pues así fue. ¿Fue el viernes 22 de septiembre? Sí. Entró, ya tenía programada la cirugía para el día viernes, entró. 8 de la mañana puntualito, el de la camilla la recogió y la llevaron al quirófano. Ahí ya luego entró a las 8, me le dan salida casi ya a eso de las 2 de la tarde. Me la entregan y me la entregan allá en piso, el segundo piso en la habitación 222B. Pues hasta ahí todo salió ya normal, consciente, tranquila. No sentía ni dolor casi en la pierna, lástima a raíz de que le habían hecho el procedimiento. Todo bien, tranquilita. Amaneció estable, consciente. Ya el día sábado, en horas de la mañana, tipo 6 y media, en la habitación estaban otros 3 pacientes más. 4 con mi mamá, 4 pacientes. Dentro de estos pacientes había una muchacha que había dado a luz a través de cesárea. Estaba con el bebecito. En esa hora, pues, ya la muchacha de la cesárea, ella fue la primera que utilizó el baño. Sale y en ese transcurso entra la enfermera que le iba a hacer el procedimiento de limpieza a la chica de la cesárea. Y me piden que por favor, me retire un momentico mientras le hacen el procedimiento de la limpieza en la cesárea. Yo, antes de salir, mi mamá me pide que por favor le dé la crema dental y el tubo de colgate. Yo se los entrego. Ella quedó sentadita en la camilla, normal, hablando con los demás pacientes y haciéndoles pechichitos al bebecito que estaba ahí, el que tenían en la pieza. Le entrego los elementos. Luego yo me retiro de la pieza. Yo mismo cierro la puerta y me retiro. Calculo más o menos como 15 minutos. Regreso a la pieza. Y ya me encuentro que me dicen ya los demás pacientes que ya mi mamá le había dado algo en el baño. Que sintieron fue un trupicio como cuando las canastas del baño donde recogen los papeles. Algo sonó, algo fuerte. Y que se la habían llevado al cuarto piso para UCI. Que recogiera las cosas y que me acercara al cuarto piso que ella estaba allá arriba. Que me acerco al cuarto piso. Ya abro, le toqué la puerta de la UCI. Me sale una enfermera. Me dice que si soy hijo de la paciente de Ladis. Hijo de la señora Ladis Martínez. Dijo que sí. Entonces me dice, espere un momentico mientras el médico sale y le da información. Ya el médico me da información que la encontraron tirada en el piso inconsciente. Y que le dieron reanimación. Que duraron seis minutos reanimándola. Que por fin revivió a la... Salió, salió... Reaccionó a la reanimación. Y después me dieron que a las once ya podía entrar a verla. Es la hora de la visita. En su defecto entré. Ya la vi. Ya ahí, pues... Inconsciente y todo. Intubada lo que estaba. Entonces me dijeron que me esperara. Que estuviera abajo. Que estuviera pendiente el teléfono. Por si alguna cosa yo me llamaba. Y que tenía que hacerle remisión. Remisión a la clínica de alta complejidad. Me dicen los funcionarios de la clínica que... Que ya, pues... Ya mi mamá le iban a dar... Este... Sale traslado a otra parte. Que ya me podía retirar. Que ya no podía permanecer en la clínica. Recojo las cosas. Y me voy por donde mi familia. Donde mi tía María. María Victoria. Y a eso de las... Tres y media. Yo me acerco nuevamente. A pedir información a la clínica de Valle de Upar. Me acerco otra vez. Me acerco. Le digo al vigilante. Que la señora... Iban a remitir a una paciente. El Adi Martínez. Al área de... De la clínica de alta complejidad. Que si ya salió. O que si está aquí todavía. El vigilante pide información. Me dice que en su defecto sí. Todavía está aquí. Está aquí todavía. Que están esperando al familiar. Para hacer el traslado. Ingreso. Ya se hace todo el procedimiento. Del traslado a la clínica de alta complejidad. A eso de las 3.55. Se hace todo lo pertinente. Y ya queda instalada. En clínica de alta complejidad. En el quinto piso. En el área de uso. Pues yo desde ahí en ese parte. Pues ya entonces hizo todo el procedimiento. Los papeleos. Se firmaron todo. Y ya me dicen que más... Pregunto que más toca hacer. O que el paso a seguir. No, pues listo. Ya. Ya pues queda aquí. Denos su número de teléfono. Sus contactos. Y estamos pendientes. Y estén muy pendientes del teléfono. Ya en horas de la mañana. En horas de la mañana. Desde hoy. Hoy domingo. Me llaman a las 5.57 de la mañana. Para darme la noticia. Que mi mamá había entrado en estado de... En paro cardíaco. Que había entrado en paro cardíaco. Y que no garantizaban mucho la vida. Porque a raíz del inconveniente en el que se desestaba. Y que por favor me acercara. Ya entonces me acerco a la clínica. Y ya pues fatalmente de mi mamá ya pues sin vida. Pues que hay que esclarecer los hechos. Y que hay que investigar cuál fue la causa real del fallecimiento. Porque realmente yo la dejo sola en este momento. Porque me dicen que por favor me retire. Y en este momento fue cuando ocurre el hecho de la caída que ella tuvo. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio firma de abogados. Y Carpio bienes raíces. Contamos con un equipo capacitado. Para brindar los más eficientes servicios de asesorías. Consultoría. Interventoría en el área legal. Así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A. Número 1557. En el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.